se lo dije que ahora iba a soltar el animal oye ahí está con una ya eso no perdona con una no anda con dos ahí anda con dos míralo ahí saliendo arriba el techo esa es la azulita de ayer y mira la blanca arriba eso techo solo perdona te estoy diciendo te lo dije te lo dije y grabé el vídeo cuando lo solté lo voy a soltar eso no yo quisiera que tú lo veas y yo no estaba viendo ahora por la ventana metido por allá por casi casi pegaba 68 tú vas a ver cómo entra con ella y los vientos se le pegan y anda con dos no sé si es un matrimonio o esto pero ya ya está la puso ahí ahora mismo yo no sé dónde se van a meter hay que mirarlo ahí mira lo que haría con las dos palomas mira con palomo macho liblancos grazo un palomo macho liblancos mira baby viene a hacer el tiro mi casa es igualito que cogía el ver idéntico ese palomo liblancos es idéntico que cogía míralo vamos vamos arriba para la casa mira que se pone venga ay mi hijito si yo te ve si tú lo que tienes que abrirlo mirar ahí de cabeza mira 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 el animal mira la y mira 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 la y a la tabla a matarla mira mira el palomo también mira mira el palomo mira mira el palomo mira el palomo bomba está el palomo también los dos ese es el animal o no es el animal ahí mira ese que está mirando ahí es palomero para que no coman pinga conmigo